bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k estamos ya con m21 a tope estamos a full con la nueva colección de magic que ha salido hace solamente unos poquitos días pero aún no os había traído mazos nuevos con ella o hay ahora si no son nuevos mazos al menos mazos que si traen cosas distintas vamos a comenzar este primer día con un mazo boros winota bueno bueno ya sabéis que ha sido una de las cartas más poderosas de los últimos meses en magic arena tanto en standard como en historic y de hecho ha llegado al punto incluso que en historia han llegado a prohibir o sea que bastante importante en standard tiene una combinación también muy buena con azul con el agente de la traición pero como prohibieron el agente de la traición pues el mazo queda un poco en el olvido y tal pero se ha seguido intentando con combinaciones con otros colores con negro sobre todo en mardu y ahora con la salida de m21 pues bueno boros más plana más sencilla la verdad es que solamente llevamos dos copias de winota como podéis ver además nos aparece aquí justo ahí encima aparece que es ilegal en histórico histórico tradicional y brawl en histórico para resumir y en brawl también está prohibida como ya sabréis y si no pues ya lo sabéis porque lo pone ahí esto es nuevo antes no ponía en las legalidades de cada carta como digo solamente lleva dos copias porque es una cosa extra porque yo creo que la verdadera win condition de este mazo es un mazo boros super agro la verdad win condition está en filovascua cuatro copias de filovascua que te solventan todos los problemas posibles boros es un mazo que cuando salió gremios de ráfrica lo vimos en modo agro bastante 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 fundamentalmente por dos motivos por el tayik filo de la legión y las criaturas con mentor por tres un 3-2 prisa que mentorea sobre otras criaturas es decir les pone contadores más uno al atacar si tienen menos fuerza resumiendo y otra carta muy poderosa también de gremios de ráfrica como es jefe de guerra de la legión recordad que a finales de septiembre las cuatro colecciones más antiguas de estándar van a salir fuera de estándar estarán prohibidas en estándar y perderemos estas cartas así que disfruta de este mazo mientras podamos ya que estoy en el coste 3 vamos a hablar vamos a hablar también del gigante aplasta huesos una carta que desde que salió en el trono del drain esta no rota por ejemplo pues ha sido totalmente obligatoria en todos los mazos con rojo o prácticamente en todos los mazos con rojo ya sean agresivos ya sean de control porque por tres o son 4-3 pero también puedes jugar la velocidad instantánea haciendo dos años a cualquier objetivo y además impidiendo que el daño se prevenga lo cual puede ser bastante bastante útil por cierto esta versión lleva también una copia de ejecutor ejecutado una carta de m20 que ha pasado sin pena ni gloria por estándar ha estado un año va a rotar dentro de un par de meses no es mala no es buena si es buena pero no ha encontrado el hueco no de quizás perdón el mazo típico en el cual podría entrar por cierto he puesto un ventilador aquí súper potente espero que no haga mucho ruido que por eso tengo incluso la garganta un poco yo he cogido frío hay 40 grados aquí en madrid y he cogido frío del ventilador citó que me he puesto que hace un poco de ruido espero que no se oiga el ruido bueno pues como decía la thorius flyers quizás era el mazo que más podía aprovechar este ejecutor ejecuta pero al final tampoco ni en ese mazo lo hemos visto mucho vamos a vamos ya que hemos comentado la guinota hemos comentado la filo ascoa los costes 3 ahora llegamos de coste 1 coste 2 que es digamos yo creo el corazón del mazo lo que es su funcionamiento más habitual al 6 de ya lo hemos visto muchísimos mazos de criaturas pequeñas con blanco es muy buena que vamos a decir de al 6 de que nos haya dicho ya criatura encantamiento 1 1 por 1 con vínculo vital que sacrificándolo una criatura o encantamiento objetivo que controles gana protección contra un color de tu elección hasta final de turno y esta es la incorporación nueva de salvador altruista de momento no hay muchos mazos de perros solo hay muchos perros por ahí pululando pero este sí que se está viendo bastante mazos white ween y blancas verdes blancas rojas como es el caso de esta porque lo sacrificas y lo que hace es darle indestructible a una criatura objetivo que controlas de tal manera que puedes salvar a tu mejor criatura si el oponente pues tira algún tipo de remova al masivo ya sea ya sea rasgar el cielo ira de la tormenta clarín ensordecedor ese tipo de cositas no pensado una cosa por cierto el tajic es muy bueno porque hace que el clarín ensordecedor o la ira de la tormenta no mate al resto de criaturas porque previene todo el daño de que no sea de combate que reciban las otras criaturas que controlas vale bueno esto es el coste 1 entonces y luego en el coste 2 pues de aquí ya si viene de verdad las criaturas con las que normalmente vas a ganar sobre todo cuando ya les pongas el filo vasco no el filo consagrado veterano es el nuevo vanguardia de adanto por 2 es un 3-1 que tienes una forma de darle indestructible en este caso es descartando una carta puede parecer malo pero no lo es es bastante bueno al igual que la vanguardia de adanto en su día de ixalan ya roto del stand ya roto fuera de standard el año pasado en septiembre de 2019 era igual era por dos era atacando era un 3-1 que podías pagar cuatro vidas para darle indestructible lo bueno de esta carta es que se salta también los rasgar el cielo y ese tipo de cosas se hace indestructible lo que pasa es que es mucho peor descartar una carta de la mano que pagar cuatro vidas pero bueno aún así la carta sigue siendo buena llevamos dos copias de perro guardián alpino y dos copias de perro callejero y gris porque lleva este mazo esta basura de criaturas que son tan malas las lleva por una sencilla razón llevamos cuatro copias de especialista en perros alpino que es un 3x1 por 2 es un 2-2 que te va a buscar una copia de cada uno de estos y merece la pena dices que criaturas más malas sí pero son gratis te las ponen la mano gratis que te cuesta es como robar dos cartas que son muy útiles precisamente para darle un poquito de chicha al filo consagrado veterano vale indestructible si hace falta me descarto esta cosa o esta otra y también va muy bien con filo ascoa especialmente con filo ascoa va el perro callejero ignio si lo puedes dopar vale si tiene ya la filo ascoa puesta y le metes ahí más dos más cero o más cuatro más cero ya sabes es seguro loquísimo el perro este y te mata de un golpe no bueno aquí tenemos las tierras que llevan ningún misterio las ocho tierras dobles que entran enderezadas bueno perdón miento las cuatro tierras que entran enderezadas pagando dos guías y las cuatro que entran giradas pero tiene adivinar uno para un total de 24 tierras y el banquillo os lo voy a dejar aquí que guay por cierto sabéis que han puesto esto no lo he comentado vale pero esto está genial porque así puedo mostraros el banquillo es que antiguamente claro yo cuando mostré el banquillo lo tapaba lo tengo aquí detrás ahora ya no ahora ya puedo hacer así y se ve el banquillo completo vale el banquillo os lo dejo también vale os voy a dejar debajo del vídeo como siempre en la descripción el listado completo del mazo exportable a magic arena para que luego lo podéis probar jugar etcétera etcétera y bueno vamos a jugarlo en ranked que últimamente es la costumbre estándar clasificatorio el mazo boros winota y bueno vamos a ver qué tal va en principio es un mazo agresivo como cualquier otro no no es muy distinto a lo que es una grula agresiva o algo pero estiloso que bueno lo digo porque son mazos de criaturas con filo asco este tiene el extra de esa winota para la mano no es ninguna maravilla para comenzar pero bueno me la voy a quedar tenemos dos removals los dos gigantes el perro para el segundo turno y el tayik para el tercer turno parece razonable la mano no es buena no es buena mano hay que reconocerlo pero un mulligan no te dice que no te asegura que vayas a llevar una mano mejor que ésta así que tenemos las tierras que necesitamos cartas que hacen cosas me gustan las cartas que hacen cosas así nos la vamos a quedar esta mano el oponente se le ha quedado también su mano de siete cartas va sin fundas por cierto yo tengo las fundas todo guapens las fundas todo guapas de estas de las boros con animación o pues parece que ya sabemos a qué nos enfrentamos a no espérate cuando he visto este tipo pues será una mono verde o una grull no 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 con negro puede ser una mono verde con esplasa negro puede ser vamos a ver esta combinación verde negro con y ahora rojo y así que estoy descolocado es una yunt agro eso sí que es raro y eso sí que no lo he visto nunca vale parece que no va a jugar creatura este turno porque habría jugado la criatura antes de atacar con el coleccionista de pieles vale y no juega nada más una lástima el haber robado esto ahora porque podríamos haber haber jugado esto de primer turno esto de segundo habría sido una curva mucho mejor vale es lo más probable es que esto crezca dos dos ya este turno vale él también tiene gigante aplasta huesos compartimos cartas que son similares si juega tierra y gigante aplasta huesos efectivamente va a ser el caso va a ser un poco molesto va a ser un poco molesto para nosotros pero bueno tampoco tampoco pasa nada tampoco es el fin del mundo de hecho yo creo que vamos a intentar ser un poco precavidos voy a jugar el perrete voy a matarle el coleccionista de pieles antes de que suba aún más a 3-3 o a veces a ver lo que puede pasar y el siguiente turno en función de lo que le haga vemos qué decisión tomamos en el periodo de los casos podemos simplemente jugar el gigante aplasta huesos para intentar bloquear pero vamos es una no sé para qué lleva el color negro parece una grul o sea como dije al principio de momento lo que estamos viendo es una grul agro lo que hemos visto hasta ahora como digo es totalmente un mazo por el lagro este bicho va a ser molesto para nosotros sus granas vida no son buenas noticias es más implican tanto daño que no voy a correr riesgo voy a intentar bloquearle ese gigante aplasta huesos es posible que la partida perdamos si hace el filo asco voy a intentar bloquear vale porque ya el clotis nos va a hacer dos daños extras por turno más los cuatro gigantes sin el bloqueo si no se va a complicar mucho la cosa puede exiliar también cartas de su cementerio para hacernos el drenar vida de dos así que estamos bastante lejos de poder ganar esta partida el siguiente turno va a hacer otro drenar vida de dos como mínimo como mínimo eso y quiero decir como mínimo ese turno a lo mejor más turnos porque irán más cosas en el cementerio vale croxa está bien lo malo que vuelve a utilizar el clotis en el siguiente turno vale que nos descartamos de todo esto no es malo el filo consagrado veterano en esta situación de partida que van de loco nada ve que tal el salvador es que nos puede rellenar la curva nos puede rellenar la curva ve que tal al final el filo consagrado veterano tenemos un único mana blanco si robásemos tierra podríamos hacer doble hechizo y es lo que más me interesaría hacer ahora ese doble hechizo o sea lleva croxa con una tricolor yunt agro rara grull agro con croxa muy rara la combinación no parece que merezca mucho la pena uuuh y no ataca interesante vale vamos a hacer jefe de guerra a la legión yo creo que si nos podemos animar a atacar ahora lo que os decía antes va a volver a hacer otro tener vida de dos vamos a jugar el salvador altruista también como digo para rellenar un poco más que nada el tema de la curva de mana vamos a hacer el ataque obvio que es con el gigante aplasta huesos y si él ataca luego con el suyo lo bloquearemos a lo mejor a ver cuántas cartas tiene tiene dos en el cementerio lo bueno de que se esté exiliendo o no lo podemos dar indestructible es destruir vale vamos a dar indestructible le damos indestructible y le ha recibido dos daños por ello no va a ser muy relevante lo están jugando es esta carta el eliminar este pues como os digo creo que vamos a atacar simplemente nos bloquea el token nada pues se come cuatro de acuerdo hace drena vida de dos a ver nosotros si si lo basamos filo vascua podríamos estar cerca de ganar la partida el siguiente turno vale llega quinta tierra puede hacer su propia filo vascua con 5 de mana y atacando con el gigante aplasta huesos con lo cual estaríamos muertos vale que le vamos a hacer así es la vida bueno no moriríamos si lo basamos filo vascua no moriríamos si lo basamos nosotros filo vascua podríamos llegar a ganar la partida vamos a ver porque esto pegaría de 10 con filo vascua bastaría con que bloqueasamos con el jefe de guerra y le diésemos indestructible así que seguramente esa va a ser la jugada que hagamos a ver tiene cuatro cartas en el cementerio siendo una el propio croxan dos cartas en mano realmente ha sido pues es una una grul agresiva con esplaza negro muy raro muy raro pero la parte que nos ha ganado es la parte grul o la parte grul que nos ha nos ha frenado bastante ese clotis nos ha hecho mucho daño más de lo que yo pensaba que nos iba a hacer un clotis lianas de ceniza what ojo que tiene 5 de devoción no está lejos de poder atacar con clotis vamos a ver si ataca no ataca buenas noticias para nosotros bien yo creo que vamos a seguir con la presión ¿no? vamos a intentarlo vamos con el tajic vamos a atacar con todo ¿eh? cuatro y tres siete ocho tres once no le matamos no somos letales hagamos lo que hagamos voy a quedarme con el no el perro va a atacar quizás podríamos dejar para bloquear el jefe de guerra de la legión nada vamos a atacar también con el cuento pegamos cuatro y tres siete ocho y tres once y uno doce es que no somos ni letales no somos ni siquiera letales este turno por tanto el ataque es un poco un poco a lo loco voy a caerme con el gente aplasta huesos para bloquear che vamos a hacerlo así mentoreamos sobre el jefe mentoreamos sobre el trasgo lo más probable es que nos bloquee al perro quizás quizás no debería haber atacado con el salvador altruista el fallo ha sido atacar con el perro nada ha sido un fallo yo creo que no tendría ni que haber atacado con este perro porque obviamente es el bloqueo fácil tiene que bloquearlo no tendría haber atacado con el perro lo he hecho fatal lo he hecho mal este ataque no tiene sentido no lo he pensado mucho no lo he pensado lo suficiente habría bastado con dejar el perro atrás así que mal por mí ¿veis? o sea se lo he puesto en bandeja he hecho el tonto lo he hecho muy mal fallo total y de hecho haber hecho esto también está mal jugado tendría que haberme esperado o sea no tendría que haber sacrificado que desastre o sea todo mal no tendría que haber sacrificado el perro ahora y haber dejado que muriese simplemente chocando contra el gigante aplasta huesos y entonces si hubiese tirado este ginete homicida pues haber matado en respuesta le vas a haber salvado mi mi tajic en respuesta a eso o sea aberrante no sé cómo puede ser tan terriblemente malo pero que lo sepáis ¿vale? si alguien no se había dado cuenta del fallo el fallo era muy obvio muy grave además me atrevería a decir el mazo del rival es espantoso o sea es un mazo que no le va a funcionar nunca porque tiene dobles costes de todos los colores es un mazo que no le va a funcionar nunca o sea no lo intentéis es lo que quiero decir me voy a descartar el especialista porque nos queda un gigante aplasta huesos que podría llegar a ser la razón de victoria de esta partida la lástima es que nos ha faltado el turno anterior ha sido un desastre ha sido muy malo por mi parte entopamos a otro token de estos ¿vale? él tiene que bloquear algo eso parece inevitable ¿no? o sea si ganamos esta partida a pesar de lo mal que he jugado va a ser por lo que digo la construcción del rival del mazo es muy mala 3 y 2 5 y 2 7 y pues ya está ¿no? la cuestión es que yo creo que no tendría que haber jugado esta Liliana tendría que haber jugado el genotemicida para bloquear con un vínculo vital y ya está además el oponente de estar jugando un mazo así bastante flojo creo que ha cometido ese fallo o sea es decir yo os digo los fallos los que comete el rival los que yo cometo ¿sabes? no hay mucho secreto ni mucho misterio hemos dado una partida a pesar de mis fallos y gracias a los fallos del rival porque ya digo esta Liliana no tenía sentido no ha hecho nada cuando lo que tenía que haber hecho es haber jugado como criatura el genotemicida una criatura con vínculo vital y no habría muerto este turno así que mal por su parte ya digo no intentéis ese mazo esa Junt ha podido jugar las cartas yo creo que ha tenido un poquito de suerte para poder jugarlas sinceramente porque esos hechizos múltiples hechizos de dobles costes coloros con tres colores en el mazo Junt con la Liliana que es doble coste negro esa Liliana ni siquiera es buena pero bueno a lo mejor también está probando ¿no? está probando, está experimentando lo que pasa es que uno no suele probar mucho en Ranked aunque como estamos en oro es un nivel bajo se puede probar mira la mano de esta que tenemos ahora es muy parecida a la de la partida anterior pero o sea no salimos quiero decir como suele ser lo habitual y no tenemos jugada de primer turno pero tenemos hechizo de segundo turno tercer turno y si tenemos filo asco cosa que no llegamos a ver en la partida anterior el rival se con dos montañas de los Godzilla estos otro mazo friki eh a la gente le gusta mucho hacer el friki ¿cuántas cartas tenemos en mano? tenemos siete ahora mismo tenemos ocho si juego tierra y tal bajamos a seis nos tendríamos que descartar cartas si juego el especialista de perros alpino como no me apetece descartarme carta vamos a jugar el filo consagrado veterano pasamos turno le podemos dar indestructible y en función de lo que él haga vemos si hacemos jefe de guerra o especialista en perros alpino puede que sea un mazo de chandras o de elementales pero es que mono rojo de elementales será más bien un mazo de chandras ahí está efectivamente la chandra tal como esperábamos que precisamente contra el filo consagrado veterano un mazo de daño directo pues no es bueno yo me voy a descartar tierras le da más dos más cero a sus elementales para hacer crecer esa chandra él es posible que tenga ira de la tormenta pero creo que estamos digamos obligados a hacer este ataque vamos a intentar matar esa chandra la dejamos con dos contadores que es lo suficiente para que nos mate el jefe de guerra ¿vale? o sea, el jefe de la legión va a morir casi seguro con esta chandra pero bueno, tenemos otro jefe de guerra y de hecho tenemos filosco para el siguiente turno juega el regulador puede usar dos habilidades ah no, puede pagar uno para copiar la habilidad no lo he dicho correctamente he dicho que puede jugar dos habilidades no, puede copiar la habilidad supongo que hará la de dos daños y la copiará parece lo más lógico vale, ¿a quién hacemos objetivo? hace objetivo al jefe ¿vale? el jefe se muere pobrecito y este se va a descartar una tierra que va a ser da igual la que descartemos pero me voy a descartar la llanura porque tenemos más cartas rojas que blancas en mano ¿vale? entonces prefiero tener tres rojos le digo, este bicho no es tan bueno como era la vanguardia de Adanto que era indestructible pagando cuatro vidas pero es bueno igualmente ¿no? como estamos comprobando puede descartar montaña o carta roja descarta montaña para robar una carta y Adaka eso sí que me ha extrañado porque se lo deja para bloquear bueno vamos allá podemos hacer filoosco a este turno y defender el... a ver, lo bueno del filo consagrado veterano es que contra ese mazo él no tiene forma de matar esto si nos vamos descartando cartas no va a poder hacer nada diría que merece la pena vamos a atacar y vamos a meter esa filoosco en mesa es que el filo consagrado veterano es lo que le mata pues es una especie de ya decía de big red de chandras que... a ver, ya las hemos jugado aquí en el canal las hemos intentado jugar en varias ocasiones y no hemos conseguido hacer que fuesen buenas ¿no? lo bueno de este rango estamos en oro que la gente juega cualquier cosita por pura diversión como estamos nosotros jugando el mazo este de boros winota ¿no? otra montaña se descarta entonces te encuentras mazos bizarros originales, raros como el que está jugando el rival veis, ahora ya nos podemos... esta tierra ya me la dejo en mano me la dejo en mano esta montaña para proteger este filo consagrado no la voy a jugar no necesitamos más tierras estamos bien bueno, aunque si juego tierra puedo hacer doble hechizo lo cual es tentador así que... voy a hacer esto primero para ponerme dos cartas en mano parece que no tiene nada el rival en mano o sea no tiene ninguna chispa o algo porque no ha matado nada todavía ni ha intentado nada quiero decir le vamos a meter un segundo jefe de guerra de la legión atacamos con todo en el caso de que tuviese ira de la tormenta que es posible que lleve ira de la tormenta un removal masivo o barrido de llamas sabes que esto siempre va a sobrevivir porque siempre puedes descartarte una de las múltiples cartas que tienes en mano me está gustando el mazo porque si os dais cuenta Winota tiene bastantes formas de proteger a tus criaturas ya sea con indestructibilidad como con esto con la alseide que da protección el filo consagrado que tiene indestructible puede ser indestructible por sí mismo y precisamente contra un mazo rojo como el del rival que tampoco tenía muchas oportunidades bueno pues nada el mazo Winota el mazo Winota Boros este no es una maravilla no es una locura de bueno creo que se podría mejorar creo que se podría llevar un paso más allá no nos ha salido al final la Winota pero bueno porque no va a salir siempre una Winota es que es lo que tiene además esta versión ya digo es más Boros Agro que Boros Winota no busca el combo de la Winota de hecho jugas Winota tampoco te garantiza poner en mesa un humano que sea bueno porque los humanos que llevas como veis son muy limitados así que nada os voy a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta luego